Antes de despedir tenemos que presentar un material, nosotros lo dejamos con nuestra compañera Giseth Cabrera desde la Asamblea Nacional con esa antesala que siempre realiza previa o de la mano de lo que se ha realizado, de lo que se ha hecho en las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Nos vemos mañana a las dos de la tarde. Giseth, vamos contigo. Así es, establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo y es que acaba de culminar la reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento Venezolano. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del primer vicepresidente de esta Comisión Especial, el diputado Luis Eduardo Martínez. Escuchemos. Muchas gracias. La Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, presidida por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, recién culmina su reunión más reciente. La Comisión, discutido cada uno de los temas que se abordaron, vino en ratificar que creemos profundamente y entusiastamente en el diálogo, un diálogo de buena fe. Un diálogo que tiene que continuar, que tiene que profundizarse, que se requiere más diálogo y que estamos en la mejor disposición de adelantarlos así. Que ese diálogo tiene que ir más allá del liderazgo político. Que tal como nos lo planteamos en el principio, el diálogo tiene que abarcar todos los sectores de la vida nacional. La Comisión ratificó su convicción por unanimidad de que rechaza la violencia. Que rechaza la violencia contra Venezuela y contra los venezolanos. Que rechaza la violencia en cada una de sus partes. Que rechaza de la manera más enérgica las sanciones unilaterales que el pueblo de Venezuela padece todos los días. Que rechaza cualquier intervención o intento de intervención extranjera. Que rechaza cualquier violación de las leyes de la República, de la Constitución Nacional. La Comisión, cada uno de sus miembros coincide en que no podemos tener solidaridades automáticas con quienes violen la legislación venezolana. Que aquel que asuma por su propia decisión hechos que violentan la ley deben asumir su responsabilidad y que bajo ninguna circunstancia pueden esperar entonces solidaridades quienes estamos obligados a cumplir la ley. Vamos a continuar trabajando. Vamos a continuar con muchísimo más entusiasmo. El diputado Francisco Torrialba, segundo vicepresidente, va a señalar en detalle cuáles son las actividades que tenemos por delante. Pero no puedo concluir sin hacer un exhorto. Un exhorto a todos los venezolanos. Un exhorto a cada venezolano y a cada venezolana que quiere el mejor futuro para Venezuela. Un exhorto a que con sinceridad, con verdadera sinceridad, con el corazón en la mano, nos dispongamos a trabajar dialogando por la reconciliación y la paz. Exhortamos a toda la dirigencia del país, especialmente la dirigencia política, para que entiendan que las elecciones regionales y municipales a celebrarse el 21 de noviembre es una gran oportunidad para que sea en democracia, votando electoralmente y en paz. ¿Cómo podemos construir la plataforma necesaria para que Venezuela salga adelante? Es nuestra prioridad. Coincidimos plenamente en lo expresado hace pocos días atrás en reunión con nosotros por el presidente de la república, en que tenemos que darle prioridad a la economía, tenemos que darle prioridad a los servicios, tenemos que darle prioridad a lo social. Pero que la economía, los servicios y lo social requieren estabilidad política y que esa estabilidad política tenemos que construirla juntos. De seguida, el segundo vicepresidente de la comisión, el diputado Francisco Torrialba, agregará unas palabras. Muy bien, muchas gracias, querido compatriota, colega parlamentario, primer vicepresidente. Efectivamente, solo de parte de la bancada que respalda el gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, nosotros queremos decir que avanzaremos en la presentación concreta de un informe preliminar a la plenaria del Parlamento la próxima semana, por una parte, y por otro lado, que avanzaremos en la sistematización de todo el conjunto de propuestas y de aportes que hemos recibido durante toda esta primera jornada que ha cumplido exitosamente la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional que dirige el colega presidente Jorge Rodríguez Gómez. De manera que retomaremos todo lo que tiene que ver con el despliegue nacional y la creación de las comisiones de diálogo estadales en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y luego de la sistematización de las propuestas también avanzaremos en llevarlas a las comisiones permanentes de esta Asamblea Nacional para su análisis y trámite parlamentario, por una parte, y por otra parte también en avanzar en las reuniones con el Ejecutivo Nacional a los efectos de la revisión que se considere pertinente en los aspectos vinculados a decretos dictados por el gobierno en el ejercicio de sus funciones, que han sido también sometidos a nuestra consideración y que van a ser estudiados también como corresponde. Finalmente, decir que al margen de este aspecto, digamos, tecnocrático que tiene que desplegar la Comisión para concretar en hechos las propuestas que se consideren viables y que hemos recibido de todos los aportes que se han dado, bueno, también decirles que esta Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional no tiene sino la más absoluta y decidida disposición para continuar dialogando, para continuar intercambiando con todos los sectores. El diálogo, lo sabemos, es un proceso largo que tiene altos y bajos, pero es un proceso necesario y es un proceso al cual no renunciamos los que creemos en la paz del país, los que creemos en la Reconciliación Nacional y los que estamos dispuestos a seguir llevando por los caminos de la Constitución y de la democracia la forma correcta de dirimir las diferencias que pudieran surgir. Así que, desde aquí, desde el Parlamento Nacional, esta Comisión continúa trabajando y durante la próxima semana y los próximos días tendremos nuevas actividades importantes con todos los que están todavía pendientes por participar y de repaso y sistematización con los que ya han participado. Avanzando hacia los procesos electorales que están previstos el día 21 de noviembre, aquí habrá elecciones para gobernadores y alcalde cuidando sobre todo la paz del país y manteniendo las puertas de este Parlamento abiertas para todas y todos, incluso en las diversas formas de organización, no sólo con los partidos políticos que están aquí representados y los que no están representados también, sino con todas las formas de organización que existen en nuestra sociedad que aquí tendrán la más absoluta disposición a ser escuchados, a ser atendidos y eventualmente también acordar, a convenir en implementar todo lo que sea bueno para Venezuela, todo lo que sea bueno para la paz de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, escuchábamos declaraciones de ambos vicepresidentes de esta comisión especial, el primer vicepresidente Luis Eduardo Martínez por parte de la oposición venezolana y Francisco Torrealba, diputado del bloque parlamentario de la patria que ocupa la segunda vicepresidencia de la comisión especial para el diálogo, paz y reconciliación, que culmina su reunión con importantes aportes. Primero, la profundización de su trabajo como comisión de diálogo, la ampliación a todos los sectores de la población venezolana y además el despliegue de esta comisión en diferentes territorios del país para lograr aglutinar la mayor cantidad de colectivos, sectores del país que se integran a la comisión del diálogo. También van a trabajar en la realización de un informe preliminar del trabajo que hasta el momento ha hecho esta comisión especial y que será elevada al poder ejecutivo de la nación para mostrar cuáles son las consideraciones, las opiniones o las decisiones que tiene esta comisión especial y además en las diferentes comisiones permanentes de la Asamblea Nacional con las propuestas de ley que han sido elevadas por los diferentes sectores que han participado en la reunión. Recordemos que el sector de los campesinos, de las mujeres, de los trabajadores, de las universidades del país han asistido a esta comisión del diálogo con diferentes propuestas de ley que van a ser evaluadas, que van a ser trabajadas por las diferentes comisiones para incorporarla a la agenda legislativa de esta Asamblea Nacional. Esas son parte de las decisiones que se han tomado luego de esta reunión de la Comisión Especial para el diálogo, paz y reconciliación y nosotros por supuesto se las llevamos a ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Por lo pronto vamos a terminar este contacto informativo y volvemos con ustedes y mucho más de lo que le ofrece Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias.